En este vídeo vamos a aprender a utilizar y programar vectores o Arrays desde el lenguaje de programación de Bash o Shell Script. No es el escenario habitual para un estudiante que está aprendiendo a programar. Los vectores y Arrays suelen aprenderse o introducirse en un módulo de programación o en una asignatura de programación generalmente utilizando el lenguaje Java, pero la intención de este vídeo es complementar el aprendizaje o reforzar el aprendizaje del lenguaje Shell Script y será necesario situar un poco también las bases que ya podía ser que las supieses sobre vectores y Arrays. Un vector es una colección de datos que está muy relacionada entre sí, está probablemente obtenida de la misma fuente de datos y que necesita en el ordenador algún lugar donde guardar esa colección de datos junta y reunida generalmente bajo una sola variable. Cuando en un programa tenemos que guardar muchos datos o diferentes datos podemos acudir a variables distintas, pero en algunas ocasiones esto no es posible o no es recomendable y necesitamos una variable que guarde varios datos. Trataré de reflejar esto con un ejemplo. Vamos a suponer que quiero almacenar las notas que ha obtenido un alumno en los exámenes realizados. Entonces no está bien empezar a crear variables para los distintos números de distintas calificaciones por muchos motivos, pero uno de ellos podría ser incluso porque no sabemos cuántas notas van a haber, no sabemos al final cuántos exámenes van a hacerse. Y cuando yo haga el programa, si decido crear una variable por cada nota, no puedo avanzar, no puedo tener esta incógnita. Tengo que declarar las variables o hacer variables en mi script o en mi programa antes de empezar a utilizarlo. Y no puede ocurrir que no sepa cuántas notas van a existir. En ese motivo, en ese caso y por este motivo, es más recomendable utilizar una sola variable y considerar que será posible guardar dentro muchos elementos distintos. En algunos lenguajes de programación los vectores tienen un tamaño máximo. En otros lenguajes de programación no lo tienen, pero hay que indicarlo de alguna forma. En algunos lenguajes se permiten las dos cosas y hay ciertas diferencias, restricciones. Aquí en Shell Script, por suerte o por desgracia, vamos a disfrutar de la libertad de no tener un tope en el tamaño del vector. Y cuando digo tamaño del vector, me estoy refiriendo a la cantidad de distintos valores que pueden haber. Como podréis ver aquí, tengo un ejemplo. Y este ejemplo que os muestro refleja un vector que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 elementos. Diremos que el tamaño del vector es de 8, porque tiene 8 elementos. Y cada elemento corresponde con uno de esos datos que necesitamos almacenar. En el caso de este programa en el que guardaríamos notas, pues vemos que aquí hay una calificación, un 5, un aprobado, un 6, un 3, un 9. Esos serían los distintos valores independientes hasta cierto punto, pero todos relacionados porque todos son distintas notas del examen. Otra característica de los vectores o de los arrays es que la información que almacena los distintos elementos están situados en memoria o están especificados uno detrás de otro en cierto orden. Es decir, no son datos dejados caer en un saco en el que puedes meter la mano y sacar uno cualquiera, sino que tienen una estructura, el vector tiene un orden y una forma de poder seleccionar individualmente uno de esos valores. Y para entender esto, o para trabajar con estos vectores, lo que debemos saber es que cada elemento está colocado en una posición. Hay un elemento al principio y después de ese elemento hay otro y después otro y después otro y así hasta el último. Entonces, los elementos se colocan, se ordenan, igual que por ejemplo están colocados en una calle los distintos edificios o casas unos detrás de otros. Y al igual que en una calle, a los números aquí ubicados, a los elementos, se les pone un numerito que indica la posición, la situación dentro del vector de cada dato. Y esto se corresponde un poco con las calles y los números de calle. Los números identifican a una casa dentro de una calle. Cuando llegas a una calle verás que cada casa está identificada con un número distinto. Y además, el número no es cualquiera, sino que se empieza por el 1 y después se sigue por el 3, por el 5, por el 7. En España va así y en la cera de enfrente es el 2, el 4 y el 6. Es decir que el número indica el orden, la posición de la casa dentro de una calle. Aquí ocurre lo mismo, esto es como una calle. Y aquí, por ejemplo, este número 3, esta nota 3, está colocada en la posición tercera. Porque, bueno, el numerito, la posición aquí pone un 2, pero veamos que empieza por 0. Entonces, el vector de varios elementos en su posición tercera o posición 2 contiene un elemento que es el 3. Esto es el valor del elemento y esto es su posición. Con el 9, por ejemplo, ha sacado 9 en algún momento y hemos colocado esta nota y la hemos colocado la cuarta. Por eso, su posición o su índice es el 3. Y así podemos organizarnos, estructurar y esto nos permite seleccionar o trabajar individualmente con un dato en algún momento. Bueno, esto es un concepto o varios conceptos muy relacionados sobre los vectores. Y ahora tendríamos que ir a hacer un programa para experimentar con esto y descubrirlo desde el punto de vista del programa. Parto de un script vacío y en el vector hay varios problemas a la hora de utilizar un vector, igual que hay varios problemas a la hora de utilizar una variable. Aquí, en uno de los primeros vídeos, estuvimos describiendo cómo se almacena un valor en una variable, cómo le das valor a una variable, cómo pones un valor dentro de una variable. Y después vimos cómo recuperar el valor, cómo obtener el valor. Por ejemplo, si hay una variable que se llama variable, pues aquí le decíamos que, por ejemplo, para poner un valor ahí, pues lo hacíamos de esta forma. Con el símbolo igual, sin dejar espacios y sin más, poniendo solo el nombre de la variable. Y si ahora quería ver el valor de la variable, utilizaba el comando echo para esto y mostraba el valor de la variable con un dólar delante. Esto era así de simple. Hay lenguajes en los que todavía es más simple, pero en este lenguaje era así de simple. Y así prácticamente conocíamos el 100% de las cosas necesarias sobre variables. En el caso de los vectores, hay que indicar, antes que nada, que el vector es una colección de elementos, ya lo hemos dicho. Pero el vector, que es una colección de elementos, tiene un problema. Y es que, precisamente por ser una colección de elementos, no es habitual, y en muchos lenguajes es directamente imposible, no es habitual utilizar todo el vector a la vez, en una instrucción, en un comando, en un echo, por ejemplo, no es habitual. Y desde luego, aunque se pueda en este caso, vamos a empezar pensando que no puede ser así. Vamos a meternos en la cabeza que no podemos, y lo que no podemos es manipular el vector todo de golpe. ¿Qué ocurre, pues? Pues que tenemos que ir elemento a elemento. Entonces, lo que hacíamos con una variable, de almacenar un valor en la variable, ahora se convierte en la pregunta o en la necesidad de descubrir cómo se almacena un valor en un elemento, en un solo elemento del vector. En un solo elemento del vector. Y después, cuando queramos obtener el dato del vector, una vez el vector esté hecho y esté constituido y tenga yo los valores bien almacenados, desearemos recuperar ese elemento. ¿Cómo actuar entonces? Pues bien, dado que necesitamos dos... No puedo usar la palabra elemento porque significa un elemento del vector. Necesito usar dos identificadores o dos cosas para seleccionar o para indicar un solo elemento. ¿De acuerdo? Es decir, necesito, por una parte, la palabra notas porque podrían haber otros vectores y otras variables y si yo quiero acceder, por ejemplo, a este elemento, vamos a centrarnos en este 9, si yo quiero acceder a este elemento, empiezo queriendo escribir o queriendo indicar que el vector que quiero utilizar es notas. Y después tendré que indicar que quiero el elemento que está en la posición 3. Por tanto, en el programa, y es a donde voy, en el programa, tengo por una parte que escribir la palabra notas y por otra parte, voy a dejarlo así mal escrito de momento, el 3. Tendré que combinar esas dos cosas, tendré que combinar esas dos cosas queriendo decir que quiero acceder al vector notas y del vector notas concretamente quiero acceder a un elemento que es el número 3 o la posición 3 o el índice 3. Esto se ha de escribir de una forma determinada. En Shell Script, por suerte, la forma de escribirlo se asemeja muchísimo a la gran mayoría de otros lenguajes, no hay una diferencia importante, y utilizamos los mismos símbolos y para ello están los corchetes. Voy a escribirlo aquí y lo que los corchetes indican, cuando ponemos unos corchetes, lo que vamos a poner es en su interior la posición que queremos utilizar de un vector. Y el vector se escribe aquí, antes de los corchetes. De forma que lo que estoy haciendo aquí, lo que estoy haciendo aquí, voy a reflejarlo así, un momento, así, lo que estoy haciendo aquí, poniendo notas de 3, es seleccionar este vector, notas, y concretamente el elemento 3. Y lo indico exactamente así. Muy bien. Esto es la forma de seleccionar un elemento y para asignarle un valor voy a utilizar el símbolo igual, como hacía con una variable corriente, con una variable común, y le pongo la nota 9, que es la nota, por seguir el ejemplo, la nota que hay ahí, en el 9. Y esta es la forma de acceder, de especificar, de asignar, perdón, de asignar un valor a un elemento del vector. Pues de la misma forma que he hecho esto, voy a hacer lo mismo para el resto de elementos. Ya he escrito el script, o la parte del script que se encarga de escribir un valor en cada uno de los elementos del vector. Aquí hay que anotar algunas cosas, de las cuales shell script es permisivo, shell script es permisivo, pero en otros lenguajes habría ciertamente, o directamente sería imposible, o habría que ir con sumo cuidado. El primer, la primera, el primer hecho a anotar es que, igual que ocurría con las variables, los vectores no es preciso declararlos. No hay que indicar nada antes. En Java, por ejemplo, si quieres hacer un vector de notas, harías algo así. Int, notas, y aquí pondrías unos corchetes indicando que estás deseando decirle al mundo que vas a utilizar un vector de enteros que se llama notas. Y más tarde, incluso, haría falta indicar, así, que estás queriendo crear un vector. Estás queriéndolo crear. Y además, le estás diciendo, ya, el tamaño de ese vector. Con ello, estás limitando el programa que estás haciendo en Java a un máximo de ocho notas. Este programa en Java no admitiría más notas porque no hay más espacio tal como aquí declaras. En Shell Script no es preciso aunque se puede declarar, se puede hacer una declaración, pero no va a ser necesario en nuestro caso. Y esto es el primer hecho. No hace falta declarar un vector. Y lo que ocurre es que para que exista el vector o para que directamente podamos utilizarlo, no hay que hacer nada especial. Simplemente, hay que especificar un elemento tal y como hemos indicado antes. Y en concreto, aquí en la línea 3, lo que hago es especificar ese elemento para asignarle un valor. Y con esto, con esto, digamos que desencadeno la creación de un vector llamado notas. Simplemente con eso, Shell Script se da por enterado. Y a partir de ahí, notas va a ser un vector. Esto es un hecho importante. Otro hecho importante, como podemos ver, es que el primer elemento que he escrito es el 3. El primero de todos. No es preciso, aquí en Shell Script, no es preciso empezar por el principio a poner elementos en un vector. Esto también es algo que en muchos otros lenguajes no va a ser posible. e incluso en vectores que son avanzados o clases o maneras de representar vectores que son recientes y avanzadas, no es posible empezar un vector a la mitad. Hay que empezar a rellenar el vector o a colocar valor por los primeros elementos. Bueno, pues en Shell Script sí que podemos hacerlo. Sí que podemos hacerlo. Yo aquí no lo he hecho en orden y por eso están, he respetado los números del ejemplo, espero, pero he puesto un orden diferente. Y cuando llego aquí a esta línea, cuando llego aquí a esta línea, el vector ya lo doy por hecho, por preparado, por listo. Ya tengo un vector aquí listo y le he dado valor, como he dicho, individualmente a cada uno de sus elementos. Lo que necesitamos a continuación es la segunda parte del uso primitivo de un vector y de sus elementos. Si aquí le he asignado valor, habrá que ver ahora cómo recuperar ese valor. Entonces aquí vamos a resolver esto siempre con el comando eco porque voy a mostrar por la salida estándar o por el terminal. Entonces me voy a centrar en un elemento del vector, por ejemplo, en este elemento del vector y voy a escribirlo ahí sin más tal cual lo he escrito antes, tal cual lo he escrito aquí, aquí lo vemos. Voy a escribir esto y yo lo que deseo aquí, lo que deseo aquí, antes de ver, pasar a la prueba para estar preparados para cuando veamos el resultado, saber qué ha pasado y saber lo que quería. Pues lo que quiero aquí es que se recupere del vector este elemento, concretamente su valor, el 3. Yo quiero ver el 3 que es el elemento del vector que está por la pantalla. ¿Vale? Veo que no está puesto, lo voy a poner así. Veo que no está puesto, perdón, ahora. Lo que quiero es poner ahí el elemento este del vector que se corresponde con este que tenemos aquí. Escribo esto y voy a ejecutarlo. el vector se llama notas, lo ejecuto y esto es lo que me aparece, esto es lo que me aparece y vamos a comprobarlo, esto es lo que me aparece en el terminal al ejecutar este comando. Bueno, pues hemos empezado con muy mal pie. eco ha mostrado exactamente eso. Eco no ha, o el shell script o el intérprete del lenguaje no ha reconocido a esto como un elemento del vector. No ha reconocido a esto como un elemento del vector. Y esto también ocurría con las variables recordad si tenemos una variable por ejemplo nombre y le llamo pepe y aquí hago eco perdón, eco ya está hecho aquí pongo nombre en vez de voy a quitar esto aquí hago esto bueno, pues ¿qué ocurrirá ahora? Con el eco me sacará esta palabra tal cual tal cual es que esta palabra es una variable y aquí le doy valor da igual el shell script si ve esto escribe esto y no tiene en cuenta que esto es una variable lo que teníamos que hacer como sabemos es poner el dólar y al poner el dólar el dólar pone en alerta al shell script e interpreta esto como una variable y aquí si lo ejecuto ya veo el resultado sale pepe el dólar es el símbolo clave pues con los scripts con los vectores también es el símbolo clave por tanto vamos a escribirlo esto así es el 2 el que quería ahora vamos a hacer la prueba esta y ahora resulta que otra vez tengo un gran chasco y este chasco no lo es no lo es tanto a ver sí que lo es hoy en día esto hace tiempo sospecho que funcionaba sospecho que funcionaba pero bueno hoy en día no funciona y tiene una interpretación y una explicación tremendamente clara es decir el el shell script ha visto el dólar y se ha puesto en alerta sí se ha puesto en mucha alerta y se ha puesto en alerta y ha reconocido la palabra notas como una variable pero esto el corchete el 2 y el otro corchete no los ha tenido en cuenta como parte de una escritura o de una expresión que trata de recuperar un elemento de un vector simplemente ha dicho hasta aquí hasta aquí interpreto y todo esto lo ha separado y lo ha considerado otra cosa escribir y por eso ha escrito aquí un 5 que ahora veremos de dónde sale y ahí un 2 un 2 entre corchetes que es exactamente esto ¿por qué ha escrito un 5? bueno ha escrito un 5 porque voy a confirmarlo mientras lo digo ¿no? voy a confirmarlo mientras lo digo y voy a poner aquí por ejemplo notas de 7 igual a 9 ha escrito un 5 porque el la palabra notas siendo un vector como es si se interpreta la palabra notas como una única variable lo que ocurre es que se le asigna a esa variable el valor del elemento 0 de un vector aquí lo que hemos visto he querido comprobarlo para descartar que fuese sencillamente el último valor asignado aquí como podemos ver se le da el valor de 5 y ese valor se le da el valor de 5 a la posición 0 a la primera posición del vector y ese valor es el que se queda ahí entonces esta variable esto se reconoce como variable y se trata como variable y como variable que es se ha sustituido aquí por su valor ¿qué tenemos que hacer para que salga un elemento del vector? pues ahora sí que estamos obligados a utilizar las llaves tal que así como estoy poniendo ponemos dólar y al poner aquí unas llaves lo que hacemos irremediablemente es evaluar toda esta parte todo eso y como es un dólar lo que hay antes de las llaves evaluamos todo eso como una variable como una variable y al haber unos corchetes ahí un número dentro esa evaluación se realiza como la de un elemento de un vector siendo el vector notas y el elemento el 2 vamos a probar esto antes que nada y aquí vemos ya el valor 3 que es el que le hemos asignado a ese elemento del vector si ahora cambio aquí voy a hacerlo un poco más un poco más gráfico voy a hacerlo así para que para que muestre más información ahí y tenga yo un poco más de así voy a hacerlo así y voy a hacerlo pues con 2 o 3 valores por ejemplo notas de 0 y notas de 7 aquí voy a dejar esto era igual y veremos ahora volveremos aquí a ver que estoy haciendo pero aquí muestro 3 valores distintos y lo que hago es seleccionar con un numerito el elemento distinto del vector es decir que si tengo este vector a ver si sale si tengo este vector ahí está este vector con notas de 2 estoy accediendo a este elemento con notas de 0 estoy accediendo a este elemento y con notas de 7 estoy accediendo al último elemento voy a ponerlo ahí para que se vea bien ahí estamos bueno pues vamos a ejecutar esto está guardado vamos a ejecutarlo y deberíamos ver aquí deberíamos ver aquí los elementos 3, 5 y 9 que se corresponden con 3 con el 0 que es el valor 5 y con el 9 y aquí nos vamos a liar un poco voy a intentar que esto quede claro que esto quede claro porque es un vector de números lo que ocurre aquí es que yo selecciono con el 2 selecciono la posición 2 y no estoy queriendo mostrar el 2 sino que uso el 2 para irme al vector y obtener la posición 2 y lo que hay ahí dentro lo muestro el 3 con el 0 he seleccionado la posición 0 he ido al vector a su posición 0 y he sacado el 5 a pasear y lo mismo con el 7 por eso el resultado lo vemos aquí aquí está bastante claro es notas de 2 pues su valor es 3 notas de 0 su valor es 5 y notas de 7 su valor es 9 bueno está visto ya el fundamento de cómo asignar valores al vector hay que ir elemento a elemento y se hace así y también hemos visto cómo recuperar elementos o valores de los elementos de un vector el problema con los vectores el problema que al mismo tiempo es su gran ventaja y es el motivo por el cual se utiliza es que los vectores en muchas ocasiones se quiere acceder a todos los elementos del vector ¿de acuerdo? hay que acceder a todos hay que uno por uno ir sacando esos valores por ejemplo para mostrarlos o para hacer algún cálculo o a veces no es que se quiera sacar todos sino que no se sabe bien cuál se quiere sacar no lo sabemos por ejemplo si yo aquí quiero mostrar aquí en este vector quiero mostrar cuál es la nota más baja pues yo ahora mismo veo que es este elemento veo que es este elemento y por tanto es el elemento que está en la posición 5 si yo quisiese sacar la nota más baja podría hacer lo siguiente eco la nota más baja es y aquí lo que haría es acceder al elemento del vector como acabamos de aprender notas y me miro aquí esto no está apareciendo aquí miro aquí aquí miro yo y digo ah pues mira es este elemento y este elemento es el 5 y aquí pongo el 5 y arreglado ya está ahora voy ejecuto este script que acabo de guardar y como veremos pues me muestra ahí un fallo porque no he cerrado las comillas voy a repetir la nota más baja es un 2 si está bien la nota más baja es un 2 y hombre lo he hecho yo porque he mirado las notas y aquí he puesto dólar notas de 5 dólar notas de 5 porque estaba viendo el vector pero claro si hacemos un programa se supone que es para que se utilice con datos que todavía no sabemos es decir primero he de hacer el programa y más adelante alguien preparará el vector de notas entonces yo no voy a saber dónde está la nota mínima sería estupidísimo poner esto esto es para el ejemplo que tenemos entre manos entonces aquí habrá un número que yo no sé cuál es todavía no lo sé cuál es todavía y cuando yo sé cuando yo sé que voy a necesitar guardar un dato y ese dato no sé cuál es lo que hago es me preparo una variable me preparo una variable y no utilizo aquí directamente esto sino que me voy a preparar una variable y voy a hacerlo voy a empezar a hacer el trabajo ese de prepararme una variable voy a ponerme aquí posición pos min posición del mínimo del elemento más bajo voy a utilizar el ejemplo eso sí todavía no quiero dar pasos tan grandes voy a utilizar el ejemplo y voy a escribirme aquí el 5 porque la posición 5 es la que tiene el mínimo y me lo escribo aquí posición mínima es la que tiene el 5 entonces la pregunta es ¿puedo yo puedo yo acceder al elemento notas de 5 sin escribir aquí un 5 sino aprovecharme de que esta variable vale 5 para combinando la variable y el vector tener el mismo resultado que el que está aquí escrito evidentemente es la respuesta es sí la respuesta es sí y voy a escribir un poco lo que me sugiere voy a escribirlo así y voy a poner aquí aquí lo que me sugiere es poner la variable pos min ¿por qué? pues porque si pos min vale 5 como tengo aquí escrito muy escrito si pos min vale 5 es de esperar que esté haciendo lo mismo aquí debajo que aquí arriba lo mismo voy a probar esto a ver qué sale vamos a probar como podéis ver me está sacando correctamente el 2 aquí está accediendo y me está mostrando está accediendo al elemento del vector y me está mostrando exactamente lo mismo que aquí por tanto podemos utilizar aquí una variable y lo que ocurrirá es que el el intérprete de comandos leerá gracias a que esto está entre llaves todo como un vector y como un elemento del vector y aquí dentro él espera que haya un número si resulta que se encuentra un número directamente literalmente como aparece aquí pues ya está y si no se encuentra un número se encuentra una palabra esta palabra directamente la interpreta como una variable esto yo no sé si siempre ha sido así es posible que en versiones antiguas de shell script no fuese así porque la costumbre justamente aquí en este en este lenguaje es digamos ser estrictos con los con los símbolos del dólar y con el acceso a las variables de forma que aquí estoy utilizando un dólar para indicar que lo de dentro es una variable aunque sea de tipo vectores sigue siendo una variable de tipo vector y esto es otra variable y como otra variable que es pues debería llevar su propio símbolo del dólar para recuperar el valor vamos a probar esto así y veremos que funciona de la misma manera funciona igual por tanto tengo la posibilidad gracias a esta o cualquiera de estas dos formas la posibilidad de primero calcular computar o razonar en qué posición voy a encontrar un dato y esa posición puede ser variable o puede ser puede ir cambiando o puede no ser en todas las ejecuciones la misma y después de esta forma ya accedo al elemento del vector que se ha indicado vamos a hacer un pequeño ejemplo en el cual vamos a elegir nosotros el usuario va a elegir qué posición del vector ver se nos va a preguntar por una posición y se nos va a mostrar esa posición o esa nota este es el script que vamos a utilizar voy a leer y voy a mostrar cuando leo con el comando read voy a mostrar una invitación a que el usuario sepa lo que va a tener que indicar pone escribe qué calificación quieres ver y voy a guardar aquí en la palabra cual en la variable cual cual de las notas quiero ver por eso le he llamado cual y aquí muestro un mensajito en el que pone la nota cual dólar cual es decir voy a indicar qué nota estoy viendo aunque la haya escrito quiero reflejarlo es y aquí lo que excedo es de todas las notas a aquella especificada en la posición cual vamos a probar esto vamos a dejar aquí a un lado el vector para que se vea el valor del resultado voy a ejecutarlo he pulsado sin querer en intro voy a aquí escribe qué calificación quieres ver por ejemplo vamos a a preguntar por la nota por el quinto examen bueno es el sexto empezando por el cero cinco ahí está la nota cinco es un dos es decir esto es el valor el dos sacó un dos vamos a ver la nota siete la nota siete es un nueve esto lo aprovecharé para que veamos algo porque aquí tengo dos instrucciones o dos asignaciones al mismo elemento del vector aquí y aquí lo que está ocurriendo sencillamente es que el segundo la segunda asignación sobreescribe o machaca lo que había antes en el en el en el elemento séptimo no se añade otro elemento séptimo no se añade otro elemento séptimo u octavo depende de cómo lo contemos no se añade otro elemento en la posición siete que es el octavo sino que simplemente se sobreescribe para que esté esto un poco más claro voy a reordenar esto y a dejarlo en un orden más razonable y más habitual esto lo he puesto fuera de orden solo para indicar que en shell script se puede hacer así ya está reordenado el vector y lo asigno en orden y así voy a hacer pruebas y ver un poco mejor los resultados que aparecen dado que ya podemos utilizar una variable como aquí cual ya tenemos aquí una variable que permite especificar una posición distinta cada vez vamos a ir un poco más allá y vamos a intentar en vez de mostrar solo un elemento mostrar varios mostrar varios y ir seleccionando ir cambiando el elemento mostrado yo creo que lo mejor sería para probar intentemos acceder a todo el vector elemento por elemento y dado que esto se accede con un índice con una posición que en el fondo es un número y yo puedo coger una variable e ir sumándole a esa variable un 1 cada vez para que cada vez valga un número distinto pues lo que se me ocurre es recorrer todo el vector mostrar todos los elementos del vector usando una variable que se va incrementando voy a escribir ese pequeño programa bueno lo he escrito no lo he escrito todo pero he escrito suficiente como para que veamos la idea asigno a la variable cual un 0 y por tanto aquí esto no ha cambiado de antes lo que haré es mostrar la nota 0 y aquí mostraré la primera nota aquí asigno cual 1 le asigno 1 a cual y por tanto aquí seleccionaré la segunda nota que es la nota 1 aquí seleccionaré la tercera nota que es la nota 2 y aquí la cuarta nota lo he hecho todo por no perder mucho tiempo pero la idea que es esta vamos a ver inmediatamente como funciona y ahí está funciona muy bien funciona muy bien pero si tenemos los vectores es para no hacer esto que estamos haciendo que es bastante bastante vergonzoso es hasta da vergüenza propia haber escrito esto démonos cuenta de que esto se puede hacer en un bucle se puede repetir esta secuencia de dos instrucciones y además vamos a empezar haciendo que la variable valga 0 pero después vamos a hacer que la variable se incremente tal que así esta forma de incrementar la variable me permite como podéis ver escribir siempre exactamente exactamente las mismas dos secuencias distrucciones y con ello es decir yo si copiase y pegase esto varias veces voy a hacer una más solo pues estaría haciendo lo mismo que hacía antes pero ya no pongo un valor exacto ahí sino que hago una suma y mediante la suma consigo el efecto de recorrer el vector y todos sus elementos como podéis ver aquí y ahora estamos a un paso de hacer un bucle esto esto es el bucle entonces lo que vamos a hacer es repetir vamos a repetir voy a poner un while voy a dejar de momento aquí esto sin especificar esto aquí todavía no se lo que haré y aquí pues bueno do done y lo que voy a hacer es cortar o copiar esta línea aquí dentro voy a borrarlo todo y con esta línea lo que estoy logrando es repetir esta instrucción y además tendré que tener controlada esta variable y hacer que esa variable cual valga cada vez un número más esta variable una vez la utilicemos para seleccionar y mostrar un elemento por ejemplo vamos a suponer que cual en algún momento vale 4 entonces en ese momento que ejecutemos esto se estará mostrando este elemento del vector pues bueno sabiendo que esto se va a repetir porque estamos dentro de un while lo que voy a hacer aquí es incrementar la variable cual igual que había hecho antes de forma que esto que hago aquí al final de una iteración después del eco lo hago en previsión en previsión de la próxima iteración y de la próxima ejecución de esta línea de forma que aquí cuando estemos accediendo a la posición 4 nada más acceder a la posición 4 y mostrar ese 7 esto se incrementa se queda especificada la variable cual valiendo 5 y ya estamos preparándonos para en la siguiente iteración acceder al siguiente elemento del vector la pregunta es vale esto está muy bien pero aquí accedemos a la variable cual y hay que la primera vez la primera vez tenerlo controlado siempre en un bucle siempre lo importante es la primera vez la última vez y una vez cualquiera esas tres ideas o preguntas hay que hacerse que pasa la primera vez que pasa al final y que pasa una vez de tantas la primera vez en concreto cual debe valer el primer elemento del vector cuyo índice es 0 por tanto cuando llegue aquí la primera vez la variable cual debe valer 0 y esto ojito en no hacerlo aquí porque si lo hago aquí siempre voy a ejecutar esto y siempre va a valer 0 esto se ha de ejecutar antes del bucle ahí y voy a ejecutar esto pero voy a hacer un pequeño truco voy a poner aquí la palabra true que me permite que se ejecute siempre y voy a poner aquí un sleep un sleep la instrucción sleep lo que hace es esperarse un poquito pausa la ejecución un poquito y me permite que el script vaya más lento y yo pueda ver qué pasa esto va a ser importante porque aquí perdón aquí he introducido un fallo un error y quiero pese a todo observar cómo se comporta entonces ejecuto esto y fijémonos cómo está accediendo correctamente está accediendo correctamente cada vez a un elemento distinto aparentemente ha funcionado bien veamos que mostrará un elemento del vector incrementará la variable cual y esta variable la utiliza en la siguiente iteración para acceder al elemento del vector vamos a volverlo a hacer aquí voy a volverlo a lanzar y aquí aparecen la variable en la nota 01234 este 01234 es la variable cual fijémonos cómo va incrementándose y aparece aquí el elemento del vector y lo que tenía que ocurrir ha ocurrido y es que este bucle es infinito la variable cual va incrementándose siempre cada vez se incrementa en uno y llega un momento en el que ya no hay ningún elemento del vector a mostrar esto ya no ya no provoca ningún resultado porque no hay elementos del vector primero que nada fijémonos en que error no aparece ninguno esto es una característica de shell script que si accedes a una variable y no existe pues no aparece nada voy a pararlo entonces voy a volverlo a lanzar porque lo que quiero es empezar a razonar para cómo modificar el mi programa y hacer que se muestren los aquí está se muestren exactamente los elementos del vector se muestren exactamente los elementos del vector y no empiece a intentar mostrar elementos que no existen es decir que el recorrido del vector sea el correcto desde el primer elemento que es este hasta el último que es este entonces esto pasa por evidentemente en el bucle tener un cierto control del valor de la variable cual y en función de ese valor repetir una iteración más o dejarlo estar parar y no y no continuar con ninguna iteración más porque ya se ha llegado al final esto prácticamente hay que aprenderlo de memoria lo que voy a decir porque es la forma más rápida de incorporar el conocimiento y practicar cuanto antes esto siempre lo solemos hacer controlando que el valor de la variable cual sea menor que el tamaño del vector el tamaño del vector lo voy a indicar yo a mano y se hace evidentemente aquí viendo cuántos elementos hay e indicando aquí directamente el tamaño fijémonos que el vector tiene ocho posiciones ocho elementos pero la primera es el cero no es el uno la primera posición es el cero y por tanto la última posición no es el ocho sino es también una antes del ocho es decir que el ocho que es el tamaño el ocho me marca por decirlo de alguna forma el ocho me marca la primera posición prohibida entonces pongo aquí el ocho y aquí pongo que cual la variable cual debe de ser menor que ocho si la variable cual va incrementándose de valor y llega un momento en el que vale ocho fijémonos como será la comparación de es ocho menor que ocho esa será la pregunta y resulta que no ocho no es menor que ocho ocho es igual a ocho ocho es menor o igual a ocho pero menor no es ocho no es menor que ocho entonces cuando cual llegue a valer ocho el bucle parará el bucle terminará digamos que el while saltará y se continuará ejecutando aquí el script por tanto esta es la forma que va a ser casi universal de recorrer un vector y es poner siempre que se repita mientras el índice o la posición sea menor que el tamaño del vector vamos a probar esto y vamos a ver que funciona bien está incrementándose la variable cual siempre realizando una comparación y en este punto en el que ha llegado a ocho ha fallado la comparación y se ha detenido tenemos ya la forma básica universal de acceder a un vector y estaría bien que reconocieses esto lo memorizases prácticamente e identificases bien cada parte lo que hace porque muchísimos de los problemas de vectores se especifican o se empiezan directamente escribiendo este bucle este bucle que recorre un vector y lo hace primera a partir de una variable que va a ser el índice o la posición y se inicializa a cero un bucle un bucle que terminará cuando esa posición llegue a valer el tamaño del vector el tamaño del vector siempre es uno más que el numerito de la última posición aquí al final del bucle esto el slip lo vamos a quitar al final del bucle siempre o casi siempre al final del bucle hay que incrementar la posición pensando en la iteración siguiente aquí se muestra un elemento pero aquí se incrementa el valor de la posición para que después se muestre la siguiente posición esto está y ahora lo que vamos a aprender son dos o tres cosas menores más sobre los vectores que le dan un poco más de formalidad y tenemos unos pocos recursos más sobre los vectores de los vectores en principio hay que saber ahora o hay que hay que aprender dos dos cosas más la primera es que hay una variable que muestra el vector entero lo transforma en una lista de palabras y esa lista de palabras la puedes utilizar para mostrar por la pantalla por ejemplo voy a poner así las notas han sido y aquí utilizando esta variable bueno la variable es la misma lo que utilizo es aquí la arroba poniendo la arroba entre los corchetes lo que estoy consiguiendo es transformar los distintos valores que tiene el vector en una lista y aparecerán uno detrás de otro eso es una lista y la otra variable voy a ponerla así has hecho la otra variable lo que indica es el número de elementos lo que me va a indicar es el número de elementos un momento que no me haga un lío que me cuesta escribir con el micrófono delante así estamos en un ejemplo en el que nos imaginamos que estos son notas de distintos exámenes y entonces aquí lo que estoy haciendo es contar cuántos elementos diferentes hay contar cuántos elementos tiene el vector y esto me saca esa cantidad esa cantidad de elementos ese número como estamos suponiendo que son notas de un examen pues yo aquí he escrito has hecho y aquí aparecerá un número exámenes y exámenes le voy a poner la tilde y esto estará listo para probar fijémonos bien en estas dos líneas fijémonos bien porque las vamos a probar enseguida y ahí lo tenemos las notas han sido y lo que me surge aquí lo que me surge de aquí que estoy remarcando es toda esta lista de números esta es una forma rápida de transformar un vector en una lista de valores aquí la he utilizado para mostrarla para la salida estándar y tenerlo rápido y ya lo tengo y podrías utilizarla en otras situaciones pues para recorrer de otra forma la lista para guardar en un fichero en fin muchas otras muchos otros usos se presuponen de esta posibilidad de cambiar un vector por una lista y aquí lo que hemos hecho es consultar cuántos elementos tiene el vector y aquí me aparece has hecho ocho exámenes esto en concreto no es que sea interesante también esto es imprescindible porque fijémonos que yo este bucle que he hecho aquí tiene un fallo una tiene esta cojo en que el bucle está muy bien pero ese bucle está previsto para vectores de ocho elementos si por algún motivo yo utilizase o esto lo programase lo ampliase y tomase datos de exámenes de otros alumnos etcétera pues claro aquí siempre supongo que el vector va a ser de ocho elementos pero ahora ya tengo la posibilidad de consultar al vector y mostrar o recuperar el tamaño por tanto eso mismo que pongo ahí es lo que deberé poner aquí de esta forma la variable índice o posición que va incrementándose voy a controlar que nunca llegue a ser el tamaño del vector que eso es lo que he dicho antes la versión teórica de lo que se se ha dicho antes y aquí la pongo en práctica y la pongo en práctica y lo que corresponde con el tamaño del vector es esta variable esto para probarlo lo interesante será pues aquí poner un par de elementos más voy a poner notas de ocho voy a poner que he sacado un diez y aquí el alumno hizo otro examen más notas de nueve y voy a ponerle de nota un tres ahora vamos a probar esto como vemos aparecen todas las notas aparecen todas las notas que he puesto cuando uso esta variable todo todo el vector se convierte en lista y aparece aquí arriba como podéis ver aquí aparece ahora el número de exámenes el número de exámenes es el número de elementos y aquí aparece has hecho diez exámenes y fijémonos como el vector ha hecho el recorrido adecuado no ha parado en el siete como antes sino que ha hecho el ocho y el nueve porque el vector ahora el vector el bucle perdón el bucle ahora está bien especificado y la variable cual llega hasta el tamaño del vector menos uno o hasta una posición anterior a lo que es el tamaño del vector y aquí termina la explicación básica sobre vectores y lo siguiente sería que empezásemos a hacer algún problema y otro y otro y otro y fuese en dificultad creciente pero eso ya será en otro vídeo en otro vídeo y otro